Música Música Miércoles de la semana 28 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 42 al 46 En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ustedes fariseos porque pagan diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios Esto deberían practicar sin descuidar aquello Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasan a gente sin darse cuenta Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo Maestro al hablar así nos insultas también a nosotros Entonces Jesús le respondió Hay de ustedes también doctores de la ley porque abruman a la gente con cargas insoportables Pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy escuchamos tres acusaciones muy duras de Jesús contra los fariseos y una contra los doctores de la ley que lo buscaron metiéndose en la conversación Primero pagan los diezmos hasta de la verdura más barata pero luego descuidan lo principal el derecho y el amor de Dios Es decir les echa en cara el interés minucioso en el cumplimiento de cosas sin importancia al tiempo aunque ni se fijan en lo más fundamental como en la justicia el amor de Dios Segundo les encantan los asientos de honor Les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas Es decir les echa en cara la vanidad el querer ser siempre el centro y que la gente los admire y reverencia Tercero son como esos sepulcros que no se ven sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaikor Campuzano Por fuera todo parece limpio y por dentro solo hay corrupción Y cuarto, abruman a la gente con cargas insoportables Pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo La observancia de los rituales religiosos tienen el peligro O el afecto de tranquilizar las conciencias más sucias Es siempre imprescindible discernir que llevamos de hipócritas en nuestras vidas Podemos caer en el fallo de ser exigentes con los demás Y permisivos con nosotros mismos La ley tiene como único fin ayudarnos a vivir de acuerdo al amor Cada uno de los mandamientos expresa el deseo de Dios Y de que el hombre crezca y madure en el amor Sin embargo cuando la ley se convierte en fin en sí misma Deja de expresar el deseo del legislador Y se convierte en un yugo difícil de llevar Pior aún cuando nosotros mismos nos convertimos en los legisladores Para hacer una ley a nuestra medida y necesidades Si tú cumples la ley solo porque es la ley Por miedo al castigo Eres todavía un esclavo de la ley Pero si tú lo cumples porque en ella descubres Un camino para crecer en el amor Tu vida se abre hacia la felicidad perfecta Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones